La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días 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 Que Dios dejó solamente, claro que dejó todo, tierra, cerro, cordillera, montaña, lagos, vientes, lo dejó todo para que se use. Pero los Santos que se dice ahora, que es locura, San José, San Juan, San Pedro, todos los nombres de la persona es santo. ¿Y por qué va a ser santo si es un nombre? Nuestra cultura no tiene santos. Música 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 Música